¿Qué es la jurisdicción de la comisaría seccional 13? Gracias a Dios no dispara contra los efectivos y ellos logran aprenderlo en calle Baclini al 1900. Comisario, ¿por qué era la denuncia principalmente? Porque había intentado esta persona robarle a una persona que estaba esperando el colectivo. No había logrado su cometido, debe ser porque había mucha gente. Entonces avisan al 911 y se activa el sistema de emergencia. ¿Se trata de un menor de edad o mayor de edad? Es mayor de edad. Ahora llama la atención el calibre del arma, ¿no? Sí, la verdad que es un calibre bastante importante. Y la peligrosidad que eso denota, tener semejante arma con el poder de juego que tiene en manos de esta persona. ¿Estaba operativa? ¿Tenía municiones? Es un arma operativa, sí. Tenía cinco proyectiles. Estaba con su numeración limada. ¿Es un arma de alto calibre? Alto calibre, sí. No, 11-25 calibre. ¿No es común encontrar un tipo de arma de...? La verdad que no, no es común encontrar ese tipo de arma. ¿Pudieron ver si el arma estaba limada? Estaba con su numeración limada, sí. Estaba merodeando por ahí, era temprano. Estaba esperando el colectivo. Y bueno, esgrimía el arma. ¿Esgrimía el arma? ¿Intentó asaltar a alguien ahí en ese momento? Eso es lo que manifestaban la gente que llamó en la vez entonces, que había una persona con intenciones de robo. Y bueno, lo describen con el vestimenta que llevaba. Como le dije anteriormente, se activa el sistema de emergencia. Van los motoristas, lo individualizan. Y esta persona trata de huir. Pero ahí no es reducido por uniformado.